¿Qué pasa con los controles? Todos los fines de semana, los escapes ruidosos, la falta de chapa, en los autos los seguros obligatorios y bueno, producto de esos operativos se inauguraron 57 actas y se procedió al secuestro de 7 motocicletas. En lo que respecta a espectáculos públicos, funcionó bien la noche, mucha gente en este local nuevo que inauguraron en Beiró 139, pero era previsible porque era una inauguración, entonces, pero no salió de los parámetros normales, no hubo problemas así en sí. Y bueno, ayer domingo, a partir de las 6 de la tarde, se volvió a continuar con los operativos vehiculares, palmo a palmo con la policía y bueno, cosa que vamos a seguir haciendo este fin de semana. Bueno, el domingo a la madrugada, en los controles de alcoholemia se hicieron en el acceso oeste de la ciudad y bueno, se controlaron 51 vehículos. Una persona quedó demorada, porque bueno, los valores de alcohol eran extremadamente altos y dos personas fueron demoradas un rato ahí hasta que se le hizo la contrapueba y después pudo seguir su marcha. Bueno, en lo que es a los bares y a los controles en los bares nocturnos, con expendio de días alcohólicas, ¿sabe alguna novedad, Alberto? Mirá, lo estamos controlando, estamos controlando especialmente los kioscos, porque por ahí, sí, vos podés decir el kiosco a las 2 de la mañana está abierto para vender quizá una de las 2 de cigarrillos o una cajita de chicle, por ahí, pero por ahí no tienen razón de ser, de estar abierto. Entonces se le va haciendo el seguimiento con personal y a veces a la distancia hacemos filmaciones y dejamos documentado lo que sucede, pero bueno, no hemos tenido este fin de semana en ninguna normalidad. El sistema ya fue súper anunciado, el estacionamiento medido actualmente es prepago, se le mandó un aviso a cada casa de Marcos Juárez adjunto al cedulón de impuesto, se repartieron más de 5.000 folletos en la calle, en Parabrisa, Parabrisa, y bueno, se le da toda la información necesaria, ahora va a salir toda la información también en la pantalla de la que está en San Martínez, y la gente está y se le va informando que el sistema es prepago, entonces cuando viene alguien a consultar acá, nosotros que le decimos, en el momento de estacionar, automáticamente tiene que poner el ticket, marcar el ticket con fecha y hora y dejarlo sobre el tablero del auto con vista al exterior, entonces el inspector pasa y ve que el ticket esté colocado. Si el ticket no está colocado, lamentablemente le van a hacer el acta de inflexión. Entonces, nosotros qué recomendamos, que cuando encuentren alguna de las chicas que están recorriendo el centro, que son las de estacionamiento medido, identificadas con el chaleco verde, que no solamente le compren el ticket para ese momento, sino por ahí que se compren algunos tickets más y lo tengan en el auto. Entonces, al momento de estacionar, va y coloca el ticket. No obstante a ello, ya hay algunos comercios en el microcentro, la gente va a poder observar en su vidriera, que tiene la calcomanía puesta que dice comercio adherido, venta de ticket. Entonces, va a poder comprar el ticket también en ese comercio. Pero la recomendación es esa, que la gente se provea de ticket y lo tenga en el auto, lo marque por el tiempo que considera que va a estar estacionado. Entonces, de esa manera, evitamos que el inspector pase, le haga la multa y después tenga que ir al juego de falta y hacer el descargo. Pero es un tema que, bueno, yo creo que ya está acabado. Es prepago y el conductor tiene que colocar su ticket, no bien llega.